¿Alguna vez crack te has preguntado cómo me puedo llevar a mil rivales sin utilizar un regate o una jugada espectacular? Pues que crees amigo mío que te pones nervioso al hacer esos regates en tus partidos Este video es para ti porque te voy a enseñar dos movimientos básicos para llevarte a tu rival de forma rápida Yo lo sé crack que ha llegado tu salvación así que por favor regálame un poderoso like para que podamos seguir subiendo más videos como estos Comenta aquí en la parte de abajo que otro tipo de contenido quieres que subamos a este poderoso canal Así que sin más por agregar empecemos con este video Este movimiento para que sea más exitoso se hace regularmente por la banda del campo Pero también puedes aplicarlo en cualquier parte crack Recuerda que aquí el límite es tu creatividad Bueno amigos ya estamos aquí en la banda del terreno de juego y supongamos que el cono es nuestro rival Saluda cono Vamos a hacer el movimiento sin balón para que ustedes cracks puedan ir aplicándolo y no se les haga tan difícil Supongamos que el balón viene de frente hacia nosotros y el rival va a tratar de defender rápidamente Porque él va a creer que lo vamos a frenar pero no 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 Entonces el movimiento sería de esta manera amigos viene el balón y le vamos a dar un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Y dirigiremos el balón y dirigiremos el balón para que el rival pueda caer y pueda estar totalmente liquidado en el suelo El ejemplo del movimiento del cuerpo sería de esta manera amigos Viene el balón y lo vamos a girar de esta manera Una vez más Ya que tengamos conocimiento de como es el movimiento del cuerpo al aplicar este movimiento Ahora si cracks Vamos a hacerlo con balón Lo recibo de esta manera Y aplico lo que es el movimiento cracks Si el pase del compañero viene duro hay que recibirlo cracks con un toque suave Para que así no se nos complique a la hora de direccionarlo Un ejemplo cracks Ahí está suave Una vez más Y de forma contraria cracks Si el pase viene suave relajado hay que darle un toque un poco duro para que así el rival pueda caer y no se la dejemos a un ladito Un ejemplo Normal Y más duro el toque Ok Vamos a repetirlo Si tus rivales ya conocen todas las jugadas que aplicas en tus partidos Este movimiento crack es 100% real no fake Así que aplícalo para que lo sorprendas una vez más Si te está gustando nuestro contenido no olvides darle like, suscribiéndote al canal y activar esa campanita Segundo movimiento amigos el cual es utilizado por los mediocampistas y delanteros en el fútbol Este movimiento es más utilizado en el centro del terreno de juego Bueno amigos ya estamos aquí en el centro del terreno de juego Supongamos que el cono es el rival Y nosotros estamos atrás de él Ustedes o atrás de la cámara va a estar nuestro compañero Que es el que nos va a dar el pase o una finta Ahorita les explico a detalle de que se trata esta finta Como les mencioné anteriormente para este movimiento hay dos formas de aplicarlo Vamos a hacer el primero que es el de pase pero sin balón Para que ustedes vayan adaptándose a esta primera forma de hacerlo Podemos salir hacia la izquierda o a la derecha del oponente Nos tendremos que colocar enfrente del rival en forma de que ahora este se encuentre a nuestras espaldas Vamos a salir hacia la izquierda cracks Y haremos este movimiento quedando a espaldas el rival Una vez haciendo esto lo que tendremos que hacer es pedirle a nuestro compañero que nos dé el pase Cuando hagamos el recorrido anterior Para que así él pueda entender Y nosotros le demos este pase con la parte interna de nuestra pierna dominante Y ahora si cracks vamos a hacerlo con balón Vamos a hacer el recorrido Vamos ya a ir pidiendo el pase Y se lo damos otra vez a nuestro compañero Una vez más Una vez dado este pase nosotros daremos un medio giro de esta manera Quedando ahora enfrente a nuestro rival u oponente Y haremos el recorrido De esta manera para que el compañero nos vuelva a dar el pase haciendo una tipo pared Vamos a hacerlo más claro cracks Estamos aquí atrás del oponente Lo vamos pidiendo el balón Lo devolvemos Media vuelta Y abrimos La segunda manera amigos Será la finta que les había dicho anteriormente Pero para esta finta haremos todos los pasos que hicimos en la primera manera de hacer este movimiento Pero la única condición es que no daremos este pase Tendremos que tener una excelente comunicación con nuestro compañero Porque el sabrá si si darnos el pase o no dárnoslo Para que el rival pueda caer con este movimiento Vamos a hacerlo claro cracks Estamos aquí atrás del oponente cracks Vamos a salir hacia el lado derecho del rival Y pediremos el pase pero el compañero sabrá que no hay que hacerlo Entonces para que el compañero pueda saber que no queremos el pase Vamos a dar un pisotón duro hacia el suelo En forma de que tendremos que hacer un medio giro Para que nuestro compañero nos pueda dar el pase hacia el espacio libre Tendremos este pisotón Daremos el medio giro Y ahora si lo pediremos cracks Ok Con estas dos formas de hacer este movimiento Al rival le ganaremos la espalda Y no sabrá que hacer Porque el pensará que agarraremos el balón Y nos daremos la vuelta Pero no, no, no Jugaremos con nuestro compañero Para que hagamos una excelente pared Y podamos abrir el campo Y podamos anotar un tremendo golazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!